Pueden atención, escuchen y miran. Esto pasaba en Rincón de Milber, partido de Tigre. El vecino que está rompiendo la puerta del edificio, minutos antes había empezado a los tiros, adentro del edificio, de su propio departamento, en el barrio Procrear. Primero lo habían denunciado por violencia de género, al 911, cae la policía, la mujer que lo había denunciado no está en el lugar, cuando llega la policía, y el hombre ofuscado arranca, primero a los tiros con una 9 milímetros, después con una 38, todo adentro del edificio, y después aparentemente no tiene cómo salir, o no tiene las llaves en el estado de desquillo en el que está, y empieza con la propia pistola a romper el frente en la entrada de la casa, hasta que lo agarra personal de la departamental de Tigre, a unos metros de este lugar. Después la allanan la casa en urgencia, le secuestran droga, una historia que empieza con una denuncia por violencia de género, y que deriva en este procedimiento, y este nivel de descontrol, lo apodan Scarface, todo esto se lo encontraron adentro de su casa, veremos cuál es la imputación final, que determina la justicia penal de Tigre, reiteramos, lo denunciaron por violencia de género, cuando cayó la policía empezó a los tiros, y de este modo lo detuvieron. No venía, ya no tiene la luz. No venía, ya no tiene la luz.